una competición de demostraciones de demos, demos técnicas ha ganado una de Spectrum por supuesto que es muy espectacular está por ahí pero a nosotros lo que nos interesa es las demos de Amstrad esto está hecho en la categoría de 4k de tamaño y fijaos la virguería que han hecho con su musiquita y todo en conjunto son 4k fijaos qué maravilla como molan para tener que poner es de qué maravilla estamos a quitar esto qué chulada son solamente dos minutos pero tenéis cuatro planos de Scrum, uno cinco no? uno, dos, tres, cuatro, son cuatro con zoom, efectos de escalado muy básico, pero son 4k, eh? qué maravilla, mira qué maravilla 4k, pon el nombre de un archivo y son 4k, más o menos musicón, eh? musicón a que mate, a que mate, chulísimo, eh? podéis ver esta demo desde el canal de pulpo corrosivo ¿vale? no sé por qué, yo no entiendo cómo tiene solamente 19 suscriptores después de hacer esta puñetera maravilla o sea, tiene 17 me gusta y tiene solamente 19 suscriptores, tendré que traer más nada, porque ese porcentaje prácticamente le gusta todo, lo comenta por aquí en el foro de Amstrad de España sabe que bueno en español no es que vaya el día pero sí que hay casi siempre noticias se preocupa sobre todo el señor Xenomorph eh? aquí tenéis un cortico del juego, pero antes vamos a ver el origen, que es los minijuegos de la Neo Geo Pocket Color del SNK versus Millennium este sonido porque lo he quitado yo ya sabes la Neo Geo Pocket es una consola que tuvo bastante éxito en Asia, en Asia muy lejos de la Game Boy por supuesto, pero que tuvo su público, tuvo su venta y y bueno la primera versión era en blanco y negro ¿vale? solamente tenía tonos de grises una consola muy económica que copió un poco la Game Boy en el tema de las baterías el tema de que durase mucho tiempo y hacían versiones de juegos de SNK sobre todo, aunque también tuvo su Sonic y tuvo cositas interesantes y esta versión es una revisión de la consola original que incluía color igual que pasaba con la Game Boy Color y bueno SNK pues lanzó un montón de juegos con estilo de former que era las versiones de de los originales pero cabezones pequeñitos y graciositos ¿no? y bueno pues son juegos bastante chulos, la Neo Geo Pocket es una consola un poco infravalorada ¿vale? desde el punto de vista occidental, porque tampoco es que tenga muchos títulos y son títulos muchas veces orientadas al público oriental, asiáticos, a sus gustos, entonces aquí no tuvo prácticamente distribución, al igual que pasó con la Neo Geo, la Neo Geo era una consola pero de exclusiva más que poca distribución, es que tampoco la intención era que llegase mucha gente, entonces pues guay ¿no? bueno este es el juego original y han hecho una versión, vamos a darle a la pausa, pausa pausa, que refresca, del canal, que no sé que canal es, vamos a ver que canal es, vamos a verlo del Amstradiems creo que es ¿no? Amstradiems, ya sabéis Amstradiems es un canal del grupo de Facebook que suelen dar noticias bastante interesantes y actuales de la cena francesa que siempre se está moviendo, así que poco me gusta el cocodrilo ¿eh? no me gusta nada, bueno este juego está basado, bueno está realizado para la GX 4000 o el CPC Plus, no sé por qué siempre insisten más en la GX 4000, será por el formato a mí que bonito con el chip de sonido, que bonito, que bonito suena siempre insisten más en el tema de la consola de la GX 4000 que del CPC Plus que realmente es la máquina a la máquina sin cortar ¿no? la GX 4000 es un CPC Plus recortado, de hecho lo que hace es encasularlo y quitarle el teclado sin tener posibilidad de acceder a comandos ni a la basic, a ver creo que sí que se le puede añadir un teclado pero bueno, bueno un juego curioso ¿no? da la sensación de que es una especie de práctica la música está chula ¿eh? así que si queréis echarle un vistacillo a esta versión que no sé yo cómo van cómo van a hacer el tema de no sé qué desarrollo va a tener esto porque hombre el juego muy complicado la jugabilidad se ve que estaría bien ¿no? si en las siguientes fases pues se ponen las plataformas de un cheat out sí porque insisten tanto con el Amstrad Plus, yo creo que el Amstrad, el CPC Plus, que es una anécdota realmente no tiene mérito y es que el Amstrad CPC normal va a hacer esta maravilla Big Bad Dreams salió así y las demos que han realizado Batman Group son todas para el CPC normal y esta mira qué bonito, qué chulada, a ver si pronto lo sacan porque estamos todos, vamos que nos cagamos nos cagemos, nos cagamos, nos cagamos vale, así que estas son las noticias que hay de esta maravilla, no hay mucho más de noticias, avances o algo parecido ya sabéis ¿no? que los franceses que están preparando el Mighty Stray Fighter pues han sacado un pequeño corto, una especie de pequeño teaser, pero bueno, no hay mucho más de eso y eso fue el mes pasado, entonces este mes no ha habido mucho más de noticias mira, 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 mira Robocop, Amstrad, TM, Metal Cover o sea, yo os recomiendo en García Binter, que lo pasáis, mira qué bonito ha hecho una especie de montaje ahí con este mira Robocop algo mola, eh y como empieza, como que bien lo hace ahora, 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 ahora va a ir cambio no se oye ¿no? me cago en lo más seno ahí, ahí, ahí bueno, ahora, nada, ahora, ahora, vaya oí, ya, jeje, ya, jajaja olá, eh y el pepino y el pér補 rick pepino se lo pasa pipa mola muchísimo ahora cambia voy a cambiar ahora voy a meter un cambio de la primera fase aparte yo tengo que decir que a mi me gusta más que la primera flipante, flipante aparte si me ponen los pelos me apunta mira, mira, mira muy chulo, muy chulo muy recomendable el canal de ángelo teodorakis vale, lo pongo lo dejo por aquí si no, luego en youtube en la descripción para que lo pilláis directamente y lo apoyáis, este tío necesita mucho más apoyo para inspirarlo y que haga cosas guays mira, mira madre mía que maravilla y 73 73 suscriptor nada más pues este tendrá que también que apoyarlo pobrecillo con las maravillas que hago buenísimo buenísimo y el vídeo y el vídeo está muy bien montado no es que sea una maravilla técnica pero no hace falta mucho más mola muchísimo mola muchísimo es más me dice PC no recuerdo yo que tuviese no sé más canciones a ver si agoteo si esta la tengo yo además la tengo de fondo la bancón de suena bueno pues también pasa por este canal lo que pasa es que hace un millón de años que este hombre no sube nada se llama Dekai ¿de quién es este juego? de Altanero Stock el perro Altanero y bueno aquí directamente no nos explican mucho bueno sí que nos explican espérate un momento dice Dekai surge como un proyecto derivado del motor fisura Rurex donde explora nuevos formatos de videojuegos para Amazon CPC juegos para máquina real de origen bueno que podrá decir para el Amazon para el hardware no para emulación difícil de catalogar entre videoaventura y conversacional Dekai apuesta por una entrega en capítulos donde se abordan diferentes historias en cada uno el funcionamiento es sencillo debemos interactuar con una imagen estática y todos sus detalles con el fin de avanzar por el entramado o realizar una tarea específica todas las imágenes son de lugares reales digitalizados en modo 1 y mediante IMG Comp CPC y debidamente comprimidas con la rutina compres las únicas limitaciones impuestas en esta primera entrega son que solo funciona en Basic 1.1 bien ya sea 64 o 128 casa debido a que es un proyecto experimental la música corre a cargo de una composición propia realizada mediante arcos tracker 2 y la fuente de letra de letra grande a cargo de la rutina de retropoke bueno más o menos esa traducción regular parece a mí la premisa de este juego lo vamos a jugar ahora un ratito y dice lo extraño los extraños acontecimientos ocurridos en un complejo minero de tierra rara situada al sur de África han desinvocado en varias extensiones internacionales y misiones especiales se han enviado al lugar con el fin de esclarecer lo ocurrido a la causa de la complejidad del tema y la difícil orografía del lugar terminaron en fracaso y han sido retrasadas en el tiempo las instalaciones actualmente yacen en una cuarentena férrea cercadas y aisladas en las primeras misiones se enviaron varios drones que depositaron meticulosamente varios medidores de partículas por el complejo en un primer intento por esclarecer lo ocurrido ante la pérdida de los mismos tu objetivo ahora es evaluar que ocurrió allí su grado de toxicidad y sobre todo a que nos enfrentamos tu primera misión es recuperar todos los medidores y salir vivo de allí bueno pues parece que la premisa está interesante pero es muy técnica ya no no parece diversión asegurada venga vamos a echarle un vistacillo ya que estamos aquí y vamos a probar este este decae está muy inmersivo con ese texto pero acompañado de aspectos y de imágenes fijado ahí el helicóptero no se oye el helicóptero y el estilo que tiene la imagen con ese filtro de umbral y centrada la planta de proceso a ver tengo aquí esto vamos a la derecha a ver que hay lo que es por aquí la entrada de la planta de proceso nada relevante no puedo ir a la derecha ¿no? ni atrás estoy a la mano también va despacito despacito aquí medidores no hay a la izquierda que hay no es posible busco medidores vamos para dentro yes tenemos o sea tenemos que responder rápido el juego además te obliga a ir rapidito por los sitios sabemos que a la derecha hay uno así que vamos a conseguir el medidor y tu pasión seguro vengamos a la derecha vamos a ir a la derecha a trabajar o no que era al fondo que había tras puertas para que nos salimos vamos para adentro el juego es muy rápido no te da mucho espacio yo quizá hubiese metido alguna clase de tono diferente para que las partes que se puedan interactuar no porque se está en cuestión de acostumbrarse yes venga vamos a encontrar el primer medidor porque será un juego de ensayo y agarrado cogemos aquí entramos cogemos medidas y nos piramos que aquí hay zon en la de medio también hay zon así que muy oscuro cogemos medidas número 1 ya tengo el primero y nos vamos para atrás irse hacia atrás a la izquierda y hay que irse rápido que gracioso salen los ojitos venga a la puerta número 1 acepta el tigre está el premio en el apartamento en Torrevieja acceso a oficina está muy chulo dice oficina esto todo lleno de sangre se escuchan ruidos cuidado debe haber un medidor por aquí ah pues mira todo revuelto y papeles por el suelo bajar por la viga del nivel inferior responde no 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 dice responde vale todo revuelto y papeles por el suelo pues yo no veo ningún medidor por aquí ahora a la derecha no quiero bajar de nivel ay mira otro que bien ya tenemos ¿no? somos los más ahora bien vamos bueno vamos a ver aquí yo ya sé que si cuando coja un medidor te tienes que pirar vamos a echar un vistazo por la izquierda no es posible vale pues yo creo que bajar por aquí a ver que hay lo de antas ¿no? ya estamos aquí ya pues vamos hacia arriba o sea exactamente no sé a qué se refiere no es un buen camino has caído de un desnivel yo que sé voy a escalar o algo parecido ahora estamos fuera otra vez si le doy hacia adelante me pregunta para entrar no es posible lo que no me queda muy claro si las direcciones que nos dan o sea la perpendicular está al norte sur este oeste o simplemente las verticales o sea arriba abajo izquierda derecha eso no me queda muy claro bueno voy a buscar por aquí aquí no hay medidores por aquí vamos a subir arriba que es el camino correcto porque si nos vamos aquí a la derecha nos salimos de la fábrica mira por aquí las puertecitas mira por aquí las puertecitas mira atentos que te caes para la derecha está muy chulo que te mete prisa el juego corre corre otra vez estamos fuera a ver si me voy hacia la izquierda no es posible atrás tampoco así que volvamos a entrar pero ya no puedo entrar a las puertas nada por ahí ni nada suelo peligroso quizás por la derecha esto parece a ver si podemos entrar ahí esto parece seguro pero no me deja no me deja volver a las puertas ya bueno vamos a ver si puedo subir arriba busca medidas ahora si es esto avanzar voy a que se puede avanzar en cierta escena pero si me salió otra vez entrada a planta de proceso nada relevante pero si estoy otra vez pero la han puesto diferente la han puesto rojo a lo mejor puedo girarme escucha que tensión te metes pero me gusta bastante quizás le hace falta una buena historia porque esta historia no pero esta presión o sea se podría hacer un juego perfectamente tipo cazafantasmas o algo así buscando fantasmas y de sería guay hostia estoy a punto de morir y no puedo integrar la planta de proceso esto parece seguro vale vamos a la derecha no va a dar tiempo mucho más lo que se han buscado es que la partida sea intensa se aburría lo que yo no sé es como le eche entrar ahí pues ya no puedo entrar ahí pero yo gané eso sin oxígeno ha fracasado bueno conseguido va mucho pues está bastante chulo habría que dedicarle un poquito más de tiempo pero yo recomiendo que por lo menos que lo probéis está bastante bien la idea y simplemente lo que hay que hacer es pulir la historia algo más aunque la historia como veis es muy inmersiva la imagen a los efectos y está mucho y además una aventura dentro de la aventura gráfica creo que sería una especie de subgénero de acción porque no te permite la reflexión tienes que actuar rápido y muchas veces no sabes que le estás haciendo y mira si le dais aquí a ejecutar juego ahí está el retro virtual machine player para lo que es el explorador y mira podemos jugar la pantalla completa y todo la de aquí y podemos jugar al anime que a un juego de 2020 que está bastante bien que está muy chulo que se presentó la especial retro de aquel año creo que quedó el 5º por ahí y se pueden mover a animal con cursores joystick o UAOP muy mal protestante el amigo que chulada han metido hasta un tutorial dice tiene inmunidad mientras está parpadeando disparas automáticamente cuando dejas de moverte cuando derrotas a los enemigos cruza la puerta muy bien hué macho tras alguna fase tendrá power ups elige bien tu disparo aumenta pero hace menos daño probabilidad del 20% de ataque crítico una barra de energía mayor de lo normal vida extra y renace algo muy chulo una novedad esta porque el juego en si no es novedad pero si esta versión online que puedes jugar online con el retro virtual machine para navegador una novedad que más que el juego pues digamos que esto al derrotar a un enemigo aumenta multiplicador al tener cositas de RPG hace mucho que yo esto no juego o sea lo jugué cuando se presentó ya está yo no he vuelto a jugar más tiene buena pinta ahí está vamos a jugar una partidita entera venga vamos toma que suerte he tenido que puedo tragar venga una vida extra ahora puedo coger dos potenciadores el perrete con todas el sondo me recuerda al capitán caster el juego del capitán caster hasta donde llegamos perrete son tres golpes creo el perrete ahí está no 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 me ha quitado ahí ahí está hostia y moné tú chau He tenido suerte ahí Como veis, todo mola Chulo Entró entre las 10 mejores No me acuerdo en qué posición estaba el animal Aquel año Pero entre las 10 mejores seguro No me acuerdo A ver A ver Los gráficos son muy graciosas Yo creo que a las mecánicas le falta algo Por ejemplo Que tuviese más cadencia de disparo Supongo yo que a lo mejor O el uso de cobertura Que también estaría chulo Tener que cubrirte Y poder disparar Quizás yo creo que lo del disparo automático está bien Porque así Es el juego quien Maneja la cadencia Pero yo creo que Bueno, se podría mejorar Una segunda parte o algo Una revisión Posterior para Mejorar ese aspecto La mecánica está chula No está mal Pero meter por ejemplo El tema de las coberturas Estaría muy guay Ya recuerdo yo Que es Está chulo Está chulo Está muy chulo Acceptido ¡Fuera! 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 bueno está chulo está bien ahora recuerda esto cuando no necesita ni siquiera el emulador porque retroverta machín no sé si hace lo mismo o hace una emulación o también a una máquina virtual a trabajar nada más no sé no sé cómo funcionan esta versión de retroverta machín ya está más difícil perfecto yo sabía que había enemigos finales está chulo todo el juego como tomado más maldito pero ya no de dispara lo que yo creo que este juego se podrá haber hecho perfectamente en modo 0 con 16 colores lo que pasa que pueda ser que este título o el que lo ha hecho a lo mejor no estamos acostumbrados a hacerlo pero yo creo que sí venga pues esto no se lo cada día más de no sé qué hp estaba la segunda fase contigo la cita no 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 gracias que van a por ti yo estaba esperando algún juego que utilice cobertura y bueno esto hoy a la espermatoria de estas me quieren embarazar ah y esto es difícil supongo yo que tiene que haber algún ítem para aumentar la cadencia toma, me he cargado uno un espermatozo y de malvado del patriarcado bueno pues esta es la novedad, no se hasta donde vamos a llegar, vamos a jugar la partida entera por supuesto porque ya me queda este hablar del Mercure 2, que simplemente hay una pantalla, aunque ya jugamos en Mercure 1, lo tenemos por ahí en una conversación amistadnita pero bueno, ya hablaremos la próxima vez del Mercure 2 solamente hay una imagen la mostraré ahora y solo me queda recomendado un canal de Youtube que por favor, ese hombre tiene que tener mucho más apoyo hace unas versiones flipantes la voy a apuesto de fondo pero es que acaba de subir una cancioncilla nueva de Robocop y digo, esto es una maravilla esto es una maravilla ahí está quieto, quieto estrella maldita la estrella buena la estrella muerta ¿de dónde viene esa frase? viene de los norteamericanos de los inglesitos come quesitos que decía el indio bueno o el indio muerto pues de ahí viene luego nos dice que nosotros somos los genocidas era un lema un lema el pulpo es ganava quieto 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 muy bien muerto este es más complicado matar A ver, es que cogemos Ah, no, todavía no me lo he pasado Buen mucho Fiesta de pulpo Parece otra cosa Bueno, pues ya podéis jugarlo ¿Vale? Y podéis disfrutar de este animal en versión De Retro Virtual Machine De navegador, que mola bastante También podéis Pedirlo físico Para vuestra máquina Podéis pedir de Matranet Y aquí está la versión Que la podéis pillar Por 8,75 8,75 euros Pero un precio bastante ajustado Echar una partidilla y de paso por lo recomendamos De la echar una partidilla Al Black Sea Black Si Si quiere cargar Mira que chulo, ¿eh? Pues yo este no lo he probado Este no lo he probado No sé, hoy de la música Está cargando Ahora, ahora, ahora Es del año pasado Yo creo que este no lo he probado Una tecla para la pausa Otro que son cuba Otro que son cuba Pero Mierda, derecha Estos juegos son graciosos No sé cuál es nuestra misión Supongo yo que sea Recoletar una chorrada Oxígeno, energía Ustedes no lo he probado ¡Ustedes no lo he probado! ¡Ustedes no lo he probado! Toda vez se ayudará A ver, lo del oxígeno Si me voy arriba Recupero No, no Recupero Una lámpara Una lámpara ¿Qué novedad? Un juego está chulo No hay ninguna novedad realmente Pero bueno Ya lo probamos Jugamos un rato Jugamos un rato Jugamos un rato mucho Es una videoaventura Bueno, esto no es videoaventura Realmente Simplemente No llega a esa videoaventura Porque no tenemos que explorar El mapa Bueno, tenemos que explorar El mapa No sube Ah, no sube O a lo mejor sí No parece una videoaventura Porque tenemos que conseguir Estos objetos No coger todos los objetos Para abrir otra zona La mecánica está bastante chula Es simple Y sencillita De entender Lo del tema de oxígeno Ahora simplemente tiempo No podemos coger Sí Sí, ahora me ha videoaventura Una videoaventura De habilidad pura y dura Simplemente tenemos que esquivar No hay No hay Un sistema de combate Ni tampoco hay El tema de la plataforma Solo a esquivar La llave O sea, una aventura Porque tenemos que buscar Una llave Está gracioso Tiene un aire Clásico Muy chulo Se va a hacer la puerta Una Gameboy Gameboy console Un tesoro pirata Vale, ya tenemos la llave Bien, ya tenemos la medusa Tampoco hace falta que haya noticias Para hablar de la máquina Pero Como el mes Se hubo tanta Me quedan 40 segundos Conseguiré pasar esto Ahora aquí A la derecha Me acabas por aquí Aquí está Aquí está Aquí está La puerta La primera parte Del mapa Inflando A ganas Tesoro Aquí me había quedado Ciego No No 12 segundos Pero Con la misión 12 segundos para llegar a la puerta por ahí necesito una llave imposible por segundo me quedo por aquí ah, pero he perdido la vida o sea, no es importante yo creí que se acababa y esto no podemos disparar, solamente es que va la corona de las cruzadas en inglés, Holly, cruzada como si hubiese cruzada vale, no tengo la llave entonces tendré que poner la izquierda cuidadito que esto te quita ostia, que ese sí bueno, pues está muy chulo inténtalo mañana pues mira, además te da el consejo gracias